Una trompeta, unos platillos, un bombo. Estos 120 jóvenes estudiantes nacieron con la música en sus venas y son integrantes de la Banda de Paz del Instituto General Manuel José Arce. En la actualidad ensayan todos los días, preparándose para perfeccionar sus rutinas. Tenemos la banda estudiantil, la cual ha ido sufriendo algunas modificaciones a lo largo del tiempo. Actualmente contamos con 120 integrantes que son los responsables de nuestra banda estudiantil. Nace con la idea de que los jóvenes aprovechen al máximo el tiempo libre. Ya desde hace tiempo ya había visto esa banda, porque aquí estuvieron mis hermanos y me había interesado cómo sonaba. Y también la disciplina que tenían me llamó la atención bastante. La unidad que todos tenemos, porque siempre lo que nos dicen es que si alguien puede hacer algo, lo vamos a hacer todos y si uno no puede, nadie va a poder. Siempre es como que nos intentamos unir entre todos para conseguir un objetivo. Pertenecer a este grupo no es algo fácil, ya que deben cumplir con requisitos que la institución educativa les demanda. Mi estudio y la banda requieren mucha disciplina y de mucha entrega, porque a veces dejamos de hacer muchas cosas que uno quisiera hacer por estar practicando la música. Llevo dos años tocando clarineta, yo la escogí y creo que me he encariñado mucho con ella. Esfuerzo, porque la banda también te quita varias horas, pero como dice el profe Corpeño, la banda te crea disciplina. A veces sí me acuesto tarde, pero vale la pena. Repartiendo bien el tiempo, dedicando tiempo para el estudio y dejando aparte la música, pero también no dejándola así a un lado. Solo así logro tener un balance. Además de ser un lugar donde los jóvenes desarrollan su talento, es un programa que busca alejarlos de los problemas sociales como vicios y violencia. Nosotros pensamos en estrategias institucionales que vayan en beneficio de los jóvenes, le apostamos a eso. Nosotros creemos que los jóvenes, en vez de andar en la calle, perdiendo su tiempo en otras acciones, que más lo que los puede llevar es a generar una cultura de violencia al exterior del centro educativo, nosotros preferimos tenerlos acá con este tipo de programas para que ellos se encaucen en cuestiones positivas. La banda es una estrategia que en este instituto nos ha funcionado de manera increíble. Yo tengo ya 15 años trabajando con esta banda. Y durante estos 15 años he podido ver cómo la música, a través de la banda, ha podido cambiar la vida de muchos de los estudiantes que llegan acá. ¿Cómo tiene la moral? ¡No puede que la moral es paz! ¡Muyendo con el que le deja en el alma! ¿Por cuánto tiempo? ¡Por toda la vida! ¡Case en fin! ¡Case en fin! ¡Case! El próximo 7 de septiembre, esta banda de paz viajará a Honduras para participar en la actividad de traspaso de antorcha centroamericana en conmemoración del mes cívico. William Chanta, TCS Noticias. La actividad de traspaso de antorcha centroamericana en conmemoración del mes cívico. La actividad de traspaso de antorcha centroamericana en conmemoración del mes cívico. Gracias.